Ambos podrán operar sólo si se cuenta con sus dos dosis de vacuna contra la COVID-19. Para analizar este tema, vamos a conversar con César Puntreano, abogado laboralista. César, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar. Qué gusto saludarlo. Bueno, en principio, a ver, vamos con el fondo del asunto, ¿no? Con el fondo del asunto. La norma, ¿qué establece en términos concretos? ¿Hace diferencias? ¿Esto es para absolutamente todos los trabajadores, para todas las empresas? En efecto, a partir del día de hoy, la norma ha establecido que el empleador debe controlar que sus trabajadores que ingresen a laborar de manera presencial acrediten haber recibido las dosis que supone haber completado su esquema de vacunación. Todo trabajador se ha contratado de manera indeterminada, se ha contratado de manera temporal, inclusive personas que giren recibo por honorarios y que vayan a prestar servicios a una oficina también deben acreditar que han cumplido con su esquema de vacunación. A diferencia de la norma anterior, Omar, esta regla no se aplica solamente a las empresas que tengan más de diez trabajadores. Es decir, si tiene un trabajador, dos trabajadores, nueve trabajadores, también se aplica la regla. Y es importante también hacer una precisión. La norma no diferencia en que el trabajo se realice en lugares abiertos o cerrados. Ojo, para lo que es el acceso de trabajadores, no dice nada de eso. Ese es un excelente punto, César, porque temprano, en la rotativa del aire, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, comentaba y explicaba que esto era para los trabajadores que laboren en espacios cerrados. Entonces uno decía, bueno, en el caso, por ejemplo, de la agroexportación, conversé más temprano con los representantes de este gremio, no deberían pedirles este carné. Pero la norma no hace esa diferencia, entonces. Entonces, en efecto, no la hace en ninguna parte. Entonces, lamentablemente, las declaraciones que se han dado en la mañana no se ajustan a lo que dice la norma. Es decir, una empresa del sector agrario, si bien tiene a los trabajadores dentro de sus instalaciones, en el campo, ¿no?, en sus hectáreas, en su área de trabajo, igual tiene que exigirles que tengan su dosis completa. A ver, y entrando ya a las formas, al procedimiento en sí, César, ¿ha sido lo más conveniente el hecho de lanzar una norma casi por la noche y que esto se implemente de manera automática el día de hoy? Para nada. Inclusive, recordemos que la norma previa tenía como fecha de implementación el 15 de diciembre y empezaron a salir comunicados en redes del propio Ministerio de Salud diciendo que no, que la fecha era el 10. Y recién anoche, muy avanzada la noche, es que ha salido la... Yo creo que eso demuestra, pues, un desorden. Porque hay muchas personas que los han agarrado por sorpresa, ¿no? Sí, claro, y para entender el impacto, ¿no?, de lo que puede suceder. Es decir, si yo no tengo mi carnet de vacunación, ¿no?, si yo no me he vacunado, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo el día de hoy? ¿Qué pasa conmigo el día de mañana? Si yo no me he vacunado, si tú no te has vacunado, ¿y tu labor puede realizarse de manera remota? Ah, una persona que labore en un área administrativa, por ejemplo, área de sistemas, contabilidad, ¿no?, que puede trabajar desde su casa con su computadora, no hay problema, lo hará de esa manera. Pero la persona que trabaja en una planta, en el campo, que necesita laborar de manera presencial, esa persona, como no va a entrar, su relación laboral se va a suspender sin goce de haberes. Es decir, no va a cobrar sueldo, hasta que complete su esquema de vacunación, vaya donde el empleador y le diga, mira, acá está mi carnet, déjame entrar. Es decir, hay un periodo donde esta persona no va a recibir sueldo. La norma dice que es posible que el empleador y el trabajador acuerden una licencia con goce de haberes, que le den vacaciones, pero tiene que mediar acuerdo. En principio es una suspensión sin goce de haberes. Y a ver, ¿qué pasa si el trabajador no quiere vacunarse en ningún momento? ¿Puede ser despedido? No, y no puede ser despedido porque la vacunación sigue siendo voluntaria. El Congreso pasado emitió una ley que establece que la vacunación contra el COVID-19 es voluntaria. Entonces, si el trabajador no se vacuna, imagínate Omar, de aquí a seis meses y nunca va a trabajar, de manera presencial se va a quedar congelado, si tú quieres. Va a estar ahí en la planilla, pero no va a recibir un sueldo. A ver, yo estoy, y lo digo, yo estoy totalmente a favor de la vacunación. Creo que todos los trabajadores tienen que vacunarse para no afectar al resto, porque esto es un tema de salud pública. Sin embargo, y haciendo esa precisión te pregunto, sin embargo, ¿esta norma o esta exigencia que se le pide ahora al trabajador no choca con esa ley del Congreso, de alguna manera? Mira, yo te diría que no, porque en el fondo lo que se está, digamos, a lo que se le está dando prioridad es a la salud pública, a la integridad y a la salud de los demás, ¿no?, de los demás trabajadores. Porque si te das cuenta, la norma lo que dice es, si tú puedes hacer trabajo remoto, trabaja remotamente y si no quieres, no te vacunes. Pero si vas a entrar al centro de trabajo, si necesitas entrar y estar en contacto con otros trabajadores, pues primero es la salud del grupo, ¿no?, la salud de la colectividad, ven vacunados. Eso es un poco lo que está detrás. Se tendrían hoy justo el Consejo de Ministros, lo preside el presidente Pedro Castillo, y entendemos que debería participar, o está participando el ministro de Salud y la ministra del Trabajo Betsy Chávez. ¿Se deberían hacer precisiones esta norma? ¿Se debería quizá dar un plazo de implementación para que no sea tan chocante? Porque estamos hablando, César, desde la minera, que es una empresa grandota, que puede tener cientos o miles de trabajadores, hasta la panadería ahí de la esquina, que tiene dos, tres trabajadores. Es correcto. Y como siempre, Omar, una nota al pie antes de contestarte. Esto está pensado siempre en el sector formal, ¿no? Así es. Ese grupito del 30%. O sea, la mayoría de gente no está bajo el radar de esta norma, no es preocupación del gobierno, lo cual está mal. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, yo creo que sí hay que precisar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, este mensaje que el ministro de Salud ha emitido en la mañana en radioprogramas, señalando que sólo se aplica para los que laboren en espacios cerrados. Pues si esa es la idea, que lo digan en la norma. En segundo lugar, la norma también dice que el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Salud van a regular algunas excepciones. ¿Cuáles son? ¿No? No hay nada y yo creo que esas excepciones deberían salir con prontitud. Y en tercer lugar, yo pienso igual que tú desde el inicio, que sacar una norma que rige a las horas es pues totalmente antitécnico e inoportuno, ¿no? Yo creo que debería haber una moratoria para que esta norma entre en vigencia, para que, digamos, se acomoden un poco tanto las empresas como los trabajadores. Ahora, ¿esto, César, podría terminar empujando a algunos trabajadores a la informalidad? Más temprano, justamente, el gremio agrario me decían, claro, hay un 20, 30% de trabajadores que no están vacunados, no van a poder laborar en el sector formal, probablemente terminen yendo al sector informal. Mira, puede tener ese efecto con esas personas, definitivamente, pero tú sabes que ahí caemos en un círculo vicioso, ¿no? Porque el problema de la informalidad, pues, es un cáncer que nos golpea desde hace muchísimos años y que el año pasado se ha agravado mucho más con el impacto negativo que ha tenido en la economía, en el PBI, en la pandemia y las medidas restrictivas que se tomaron en el 2020. Entonces, yo creo que el problema, o sea, no va a haber un gran aumento por esta medida. El objetivo de esta medida más bien es dar el empujón final a la gente y decir, señores, sean responsables y vacúnense, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Pero, a ver, ¿qué va a pasar? Y ahí ya, en términos operativos, César, el empleador va a tener la responsabilidad de hacer la fiscalización del caso. Me imagino que tampoco es algo tan tedioso, ¿no?, es pedirle a los trabajadores, bueno, que muestren sus carnets, con el área legal, el área personal, ya en términos mucho más menudos. Efectivamente. Se está dando una carga al empleador, digamos, el empleador está asumiendo un rol fiscalizador, pero yo creo que ese punto sí es correcto porque el empleador es el que tiene que velar por la salud y la seguridad en sus instalaciones. No perdamos de vista que el hecho de que el trabajador ingrese a laborar con sus dosis completas no es suficiente. El empleador también debe tener otras medidas como el exigir que en sus instalaciones se usen mascarillas, hayan puntos de desinfección, haya distanciamiento, ¿no?, todo este protocolo para prevenir el contagio del COVID en la empresa. O sea, esto es un requisito más, digamos así, un requisito más en materia de seguridad y salud en el trabajo que el empleador debe cumplir. Perfecto. Gracias, César. Como siempre, César Puntreano, abogado laboralista, dándonos detalles y explicaciones sobre las nuevas exigencias que se solicitan a los trabajadores en el país. Ya lo sabe, si usted no está vacunado, si usted no presenta su carnet de vacunación, se puede quedar sin sueldo de manera temporal hasta que tenga su carnet de vacunación. ¿Positivo o negativo? Bueno, positivo creo yo, positivo, porque tenemos que seguir vacunándonos. Esto es muy importante. Pensemos en los más de 200.000 peruanos que han perdido la vida debido a esta enfermedad. Vamos a una pausa. Venimos con más en Economía para Todos.